Los logros y el esfuerzo realizado a lo largo de un año, fueron celebrados en grande con la tradicional fiesta de fin de año de organización editorial mexicana, que reunió a las empresas que conforman esta gran familia para disfrutar de una tarde llena de sorpresas y alegría. En esa ocasión, el programa se modificó y fue con una deliciosa comida preparada por el feudo de Pancho Cabezas, Rincón del Paraíso, con la que dio inicio el festejo. El menú estuvo integrado por delicias del mar, entre otras especialidades como platillos acostumbrados en las fiestas de sembrinas como romeritos y bacalao. Ya todos instalados en las mesas adornadas con flores de noche buena, la voz potente y melodiosa de Rodrigo de la Cadena ofreció un repertorio de canciones de antaño que condensó en un popurrí, además interpretó temas románticos acompañado de su piano. Con la amena conducción de América Ramírez y Danilo Elujus, la conmemoración siguió con mucho humor y picardía a cargo del comediante Jorge Cuevas, mejor conocido como La Maquina, quien dejó el escenario listo para que Heidi Infante y su sonora pusieran el ambiente e invitaran a los presentes a bailar. Antes de dar paso a la rifa, el ingeniero Francisco Torres Vázquez, vicepresidente ejecutivo de la OEM, aludió que sin doña Paquita Ramos de Vázquez, presidenta y directora general de la OEM, los objetivos cumplidos no hubieran sido posibles, en esta nueva etapa del país, los medios de información tenemos que hacer nuestra parte. El compromiso es grande para seguir informando. Debemos seguir creciendo y poner el nombre de la OEM en alto, expresó el ingeniero Torres Vázquez. Posteriormente, el festejo se convirtió en un carnaval a cargo del grupo hervano que se encargó de la batucada y la diversión de los asistentes. Más tarde, los invitados disfrutaron del ritmo de los casinos de Chucho Pinto, Traficantes del Merengue y Mississippi Show, así como una atmósfera de amistad y cordialidad como se da todos los años, entre quienes conforman la empresa periodística más importante de América Latina. ¡Suscríbete al canal!